Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos ASP.NET desarrollando una pizzería online creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, luego de haber creado en el video pasado el código fuente para rellenar las nuevas imágenes lo lógico sería que pasáramos ahora a crear un file upload, acá vamos a ver acá el file upload, exactamente antes vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarnos acá en el código fuente y debajo del drop down list vamos a colocar un carácter de br, es decir salto de línea lógicamente si yo guardo acá y me vengo al modo diseño puedo ver que acá está el br ahora si le puedo pegar el file upload, vamos a ver, espero que no se me haya juntado acá el código, exactamente, vamos a quitarlo de acá, lo cortamos y esto va debajo del br, también hubiéramos podido haber hecho esto Cibernauta, agarrar el file upload y lo colocamos aquí directamente, aquí debajo del file upload ahora voy a colocar un botoncito que me va a permitir subir las imágenes, si? entonces aquí se me puede ir al modo diseño en el botón, ve que ahora se me queda uno a continuación del otro, me voy aquí al botón y le digo cargar imagen vamos a llamar a este botón btn cargar imagen perfecto, ahora me voy a ir a crear el código fuente de cargar imagen en el btn, aquí lo tenemos y comenzamos la codificación, colocamos un try, abre llave y cierre llave, aquí abajo colocamos un try, abre llave y cierre llave, aquí abajo colocamos un try, un catch, dentro del catch, dentro del catch, colocamos exception, vamos a separarlo aquí un poquito, colocamos acá las llavecitas, y acá viene entonces la excepción, iría la excepción en el LBL resultado voy entonces a LBL resultado.text y le coloco error al subir la imagen muy bien, vamonos entonces aquí a lo que tiene que ver con el try voy a crear una variable de tipo string que se va a llamar nombrearchivo este archivo lo que vamos a subir ok path.getfilename abro paréntesis y recojo a fileupload fileupload1 .filename con eso tengo mi nombre de archivo el control fileupload1 tiene una propiedad que se llama save as un método acá adentro le colocamos server punto map path abro paréntesis y le paso lo mismo que vimos en el video anterior nuestra carpeta slash imágenes cierro acá y le coloco ahora más nombre archivo con eso he reconstruido la ruta del archivo que voy a almacenar aquí me falta un slash si seguimos vamos a colocar en el en el lvl resultado disculpame acá lvl resultado punto text el archivo más nombre archivo fue fue cargado o subido con éxito cierro punto y coma lógicamente para que se ejecute el código creado en el video anterior entonces tenemos que llamar al page load y decirle sender coma e bien entonces este es nuestro código vamos a dejar acá un espacito en blanco y vamos a crearnos acá una rutina para limpiar los campos de texto en este caso sería txt nombre txt tipo txt precio y txt descripción entonces private void limpiar 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 campos txt txt el primero punto text igual a comilla a comilla txt esto es para inicializarse txt tipo punto text igual comilla a comilla txt precio punto text comilla a comilla y y txt y txt por lo menos que cargue aquí la nueva imagen que fue el código que le colocamos y que la muestre en el drop down list entonces bien, Sibonaut entonces analicemos acá que es lo que va a pasar antes de hacer el browse de agregar pixel aquí tenemos nosotros en imágenes a banner y a bar background ¿cierto? que esto son imágenes con las cuales estamos trabajando con CSS las pudiéramos pasar para acá, para estilos las imágenes las pudiéramos pasar para la carpetica estilos y hacer los respectivos cambios en la hoja de estilos ¿si? y se van a cargar todas estas imágenes que ves aquí entonces vamos a hacer lo siguiente vámonos acá a donde tenemos imágenes en nuestro proyecto de pizzería y vamos a dejar únicamente las que están que serían cheese bites delgado y crujiente full extra y pan pizza estas dos estas tres quise decir la vamos a colocar en otra carpetica o vamos a colocarla aquí simplemente en el raíz acá que va a pasar que cuando ejecutemos se van a cargar todo lo que esté aquí dentro ¿si? todo lo que esté aquí dentro se va a cargar nuevamente si nos vamos aquí en imágenes vemos que tenemos banner, bar background cheese bites y las cuatro pizzas más banner y bar background que por los momentos vamos a dejarlo ahí en imágenes ¿si? bien entonces ahora si podemos pasar a revisar el agregar pizza vamos a verlo en el navegador muy bien entonces vamos a seleccionar una de las imágenes vamos a subir a cuatro estaciones cuatro estaciones punto png le decimos cargar la imagen no la estamos viendo por acá error subir la imagen ok vamos a ver que pudo haber pasado acá en el código file upload save as en medio de error subir la imagen ah bueno aquí me faltó lógicamente la tildecita de la ñ al 126 vamos a ejecutar nuevamente view in browser aquí tengo a banner como primero esto tengo que reorganizarlo en los próximos videos voy a seleccionar archivo cuatro estaciones abrir cargo de imagen a ver el archivo cuatro estaciones png fue subido con éxito aquí lo tenemos entonces de esa manera cargamos las imágenes dentro de nuestro drop down list las imágenes que no estén lógicamente dentro del proyecto bien sibernauta seguiremos con nuestro curso de pizzería online esta vez con lo que tiene que ver con el código de guardar porque acá él está incluido en el drop down list pero no se ha archivado en la respectiva tabla tenemos que crear la rutina para que se almacene pero nos permite entonces seleccionar y cargamos la imagen como has podido darte cuenta nos veremos entonces en el video número 16 de este proyecto un abrazo y hasta entonces